Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy María Escudeno. Hago la presentación técnica de RESPAL de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, como sabéis, y os doy la bienvenida a esta sesión virtual de RESPAL de nuestra red. Y hoy tenemos un tema que queremos cuidar especialmente y es en relación con los cuidados paliativos pediátricos. La sesión de hoy se llama Nos Acercamos a los Cuidados Paliativos Pediátricos. No es la primera sesión que hacemos sobre este tema, pero sí es la primera de una serie que hemos planificado ahora para acercarnos un poco más en profundidad a este tema. Vamos a abordar distintos contenidos que creemos que os van a resultar de mucho interés a las personas que trabajáis en este tema, aunque os podéis encontrar con pacientes pediátricos, bien porque trabajáis en los recursos avanzados generales, o bien porque estáis en primaria, en pediatría, o en hospitalaria, también en pediatría, o bueno, en general porque podéis encontrar algún paciente, alguna familia en esta situación. Como os decía en la primera de una serie de sesiones que hemos planificado en relación con este tema, y la sesión de hoy va a ser un poco más introductoria para acercarnos a cómo se trabaja en Andalucía y cómo queremos seguir trabajando en Andalucía Antiguas Paliativas. Y para eso contamos con dos profesionales de lujo, dos personas que habitualmente colaboran en las actividades que hacemos en nuestra red, así que desde ahí una vez más, y como no puede ser de otra manera, pues lo primero agradeceros muy especialmente que habéis accedido a hacer esta sesión inicial. Disculpad mi segundo que estoy silenciando micros. Vale. Agradeceros muy especialmente, como os decía, que hayáis accedido a hacer esta sesión. Y bueno, yo sin más voy a presentarlas, que lo importante es que las asociamos a ellas. Contamos con dos docentes porque vamos a acercarnos al tema desde la doble mirada de la pediatría y la enfermedad pediátrica. Ana Belén López García, que es la pediatra de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario de Jaén, que es Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos por la UNID. Y Rosario Bernal Lozano, que es la enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario de Jaén. Y también es Máster en Enfermenía de Práctica Avanzada de Cuidados Paliativos por la UNID. Ambas, como veis, porque trabajan en el mismo sitio, son compañeras, son un equipo, constituyen el equipo del Recurso Avanzado de Cuidados Paliativos Pediátricos de la provincia de Jaén. Y bueno, pues como os decía, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo ya os quedo el micro cuando quedáis. Esta es vuestra sesión. Muchas gracias. Gracias María por la presentación. Nosotros también queríamos agradecer a RESPAL por la difusión que realiza de los cuidados paliativos y por contar con nosotros para esta sesión para aproximarnos a lo que son esta atención paliativa pedial. Y también a todos los que estáis ahí conectados desde vuestras casas, al otro lado de las pantallas. Voy a, yo creo que vamos a empezar ya, voy a compartir pantalla. Y si todo se ve bien, bueno, lo titulamos como nos acercamos a los cuidados paliativos pediátricos. En principio, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, se ve perfectamente. En principio, voy a preguntar un poco en qué parte se divide nuestra sesión, cómo intentamos eso, pues haceros llegar un poco esta primera aproximación a lo que son los cuidados paliativos pediátricos. Es que tiene como siete partes. Iremos intercalando nuestras intervenciones, Ana y yo, y al final creo que ahora es un tiempo para que nos planteéis vuestras dudas y que podamos cubrir como las expectativas que teníais acerca de esta sesión. Intentaremos ajustarnos al tiempo lo más imposible. Queríamos empezar, bueno, pues es verdad que hay como una parte, siempre los inicios son como así más contextuales, la parte más teórica, pero bueno, queremos que este camino como que lo hagáis con nosotros, que vayáis reflexionando o planteando en vuestra práctica que cómo podéis incluir esto de los paliativos. Y lo primero es qué son los paliativos, cómo conocemos las cosas, es verdad que parte de la motivación, entiendo que todos estáis aquí, todos la tenéis por el interés que tenéis en estar esta tarde con nosotros. Hay otra parte que es la experiencia y aquí es verdad que no sé cuál es la experiencia que tenéis cada uno con los paliativos pediátricos, pero sí que el camino que llevan recorrido, el desarrollo, está acentuándose en estos últimos tiempos. Entonces entiendo que esta experiencia puede ser algo más limitado, que puede estar condicionada por eso. Y por otra parte, en los paliativos influye mucho ese conocimiento sociológico, sociocultural, porque es como una mochila que tenemos ya. A cualquiera en distintos momentos, si nos han hablado de paliativos, hemos pensado en la muerte, en que ya como que estamos desahuciados, que ya no hay tratamiento, que ya no hay más posibilidades. De hecho yo todavía cuando llamo a algún compañero y le digo, hola, soy Rosario, enfermera de paliativos pediátricos, es que empezamos a llevar a este paciente, que creo que lo conocéis, lo primero que nos dicen es qué le ha pasado, se va a morir, qué está pasando. Yo creo que esa es la primera reacción. Y es verdad que el hecho de que lo vinculemos tanto a la muerte, hace que sea muy difícil una derivación, tanto para el profesional que la realiza, y ya no por ese modelo paternalista que a lo mejor en pediatría todavía sigue un poco más afianzado, sino también por lo que pensamos que ese paciente y esa familia va a pensar con esa derivación, como que ya los dejamos por como caso perdido, como que ya está en un final de vida. Pero realmente si pensamos en paliar, yo creo que a la cabeza nos vienen otras palabras. Bueno, con otra metodología, con más tiempo, no sé cómo a lo mejor lo podríamos hacer más interactivo y que me fuera ahí diciendo qué palabras os sugieren, pero creo que sí que así nos acercamos más a lo que realmente son los cuidados paliativos, y en este caso los cuidados paliativos pediátricos. Pensaba en palabras como aliviar, mitigar, ese sufrimiento, y sin darnos cuenta estamos llegando a lo que realmente aparece en la definición de los cuidados paliativos generales y como aparece en la derecha, que son los pediátricos, pues también. Que el fin no es el atender ese último día, esa terminalidad, sino la calidad de vida hasta que llega ese momento. Y para ello no se dejan de hacer cosas, todo lo contrario, se hacen. Se hacen cosas a lo mejor diferentes, pero se hacen. Y se atienden de una forma que es de una forma integral. Ahora que está tan de moda la parte de humanizar, pues es como la humanización por excelencia, por así decirlo, porque ya no es ese ser bio-psicosocial, sino que también se atiende esa parte espiritual. Y se atiende y no se entiende de otra manera que no sea durante un camino. El acompañar durante ese camino, que yo creo que algunas de las compañeras, por lo que he visto, han escuchado hablar de enfermeras navegantes, pues esto es como un equipo navegante que acompaña durante todo ese proceso al paciente y en el caso de los pediátricos, ya viendo un poco más la parte derecha de la pantalla, no solo al paciente, sino también a la familia. En la parte derecha, como os digo, pues sí que aparecen como remarcadas las cosas que pueden caracterizar o que diferencian un poco los cuidados paliativos pediátricos. Porque ya se menciona no la terminalidad, sino esas enfermedades que limitan y amenazan al niño con cualquier enfermedad que limite o amenace la vida. Se incluye a la familia y ¿desde cuándo? Desde el diagnóstico. Bueno, eso poco a poco lo iremos definiendo, perfilando un poquito más. Esta es la definición sacada de la OMS. Esta es desde el diagnóstico, aunque independientemente de si tienen un tratamiento o no para la enfermedad y se extienden hasta el duelo, trae el fallecimiento. Vamos, no lo escucho. Y bueno, ya que en esa definición, como hemos introducido un poco las características que la hacen diferente, pues vamos a seguir aquí con esta diapositiva, porque yo creo que igual que todos partimos de la idea de que por regla general un padre no va a morir a un hijo. Y es por regla general. Y es verdad que las cifras de mortalidad son mucho menores en la población pediátrica o infantil juvenil hasta los 18 años que en la población general. Pero estas cifras de mortalidad, que sí que influyen porque hacen que los especialistas que normalmente atienden a esa población pediátrica no tengan la recursos o la experiencia para abordar ese final de vida, también influye en la familia, que les cuesta trabajo o no tienen las mismas estrategias para aceptar que no haya una posibilidad de curación ante un diagnóstico de una enfermedad que limita o con amenazos ya de las que estamos hablando. Por otra parte, esa mortalidad, y por eso ahí ponen lo de recursos de dispersión, es como en qué nos basamos en realidad con los recursos. Tenemos menos pacientes, menos población a la que se destinan nuestros cuidados, pero la dispersión, ¿cómo la salvaguardamos? Bueno, pues es como un reto porque sí que hay mucha dispersión geográfica, tenemos menos recursos en función de la población a la que atendemos, pero tenemos que intentar que la equidad sea como un reto a salvaguardar. Por otra parte, también hablaban en la definición de enfermedades que amenazan o limitan la vida. Porque aunque hoy hemos dicho que las cifras de mortalidad cada vez van más en descenso, sí que están creciendo en contraposición estas enfermedades porque los avances tecnológicos y médicos hacen que vivan muchos pacientes requiriendo cuidados muy complejos dependientes de muchos dispositivos. Ahí veis una foto en la izquierda, y yo creo que más o menos nada más que con la foto nos hacemos una idea de la multitud de dispositivos y cuidados que tiene esa peque, muchos más detrás de la foto que no se ven. Pero eso va a condicionar tanto el tipo de intervención que realizamos de cuidados paliativos pediátricos como la multitud de especialistas que intervienen en esa atención y que hay que coordinar y que hay que trabajar por esa coordinación para que haya unos objetivos comunes. Y por otra parte, también en este sentido de enfermedades que amenazan o limitan la vida, hay que tener en cuenta a la familia, esa formación, esos cuidados y el impacto socioeconómico que tienen estos tipos de necesidades que tienen los pacientes. Además aparece la frase del diagnóstico que, como he dicho, después iremos perfilando un poco más. Esa parte ya le corresponde más a Ana. Pero sí que también nos lleva a pensar durante cuánto tiempo hacemos un seguimiento a un paciente. No en todos los casos, pero bueno, hay también, como yo he puesto dos fotos como para contraponer. Es verdad que llevamos pacientes con una edad muy diferente, a lo mejor bebé, a lo mejor como en el caso de la foto, pues ella ya tiene 14 años. Pero es que hay veces que es esa misma niña la que llevamos desde que es un bebé hasta que pasa la adolescencia o incluso la edad adulta. Con lo cual no se atiende solo a esa enfermedad o esa paciente con esa enfermedad, sino que hay que atender a ese niño con su evolución, atendiendo a su desarrollo, a su entorno, atendiendo a la importancia de ese entorno educativo en el que se desenvuelve, el grupo de iguales. Y por otra parte, bueno, pues ya dentro de más lo que se considera la pediatría en sí, pues es verdad que no encontramos dificultades a la hora de la farmacología. Porque hay formas farmacéuticas que no están preparadas por el uso de medicamentos off-level, el tener que recurrir muchas veces a la formulación magistral. Y bueno, ya más también en relación con lo que he hablado antes de ese reciente desarrollo que están teniendo los cuidados paliativos, pues es verdad que la investigación o la evidencia científica en la que nos basamos ahora mismo nos encontramos un poco limitadas. La mayoría de los estudios están relacionados con población oncológica, cuando no es el mayor porcentaje de nuestra población diana. Y todos estos son como retos en los que se necesita trabajar. Y ya la siguiente sería un poco en qué nos basamos como para determinar esta necesidad de equipos de cuidados paliativos pediátricos. En paliativos en general se mide la mortalidad, pero como hemos dicho y ya en la definición por la OMS lo pone, no es solo la terminalidad, sino también enfermedades que amenazan o limitan la vida. En cuanto a las tasas de mortalidad, es verdad que se estima que serían más o menos 3 de cada 10.000 personas. Las que morirían, de las cuales susceptible de recibir cuidados paliativos pediátricos, porque estaremos ante una muerte previsible, serían el 30%. Así que la tasa sería de un 0,9 de delcalde a 10.000 personas de entre 0 y 19 años. Por otra parte, hemos dicho que estos avances tecnológicos y médicos están permitiendo que haya más personas que convivan con unas enfermedades que amenazan o limitan la vida. Por eso hablamos de esta prevalencia en aumento. Para saber un poco los datos, nos basamos en estudios internacionales y las conclusiones que sacamos son con respecto a países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, con una sanidad similar. Según esto, aceptamos que una estimación apropiada sería de 28 de cada 10.000. personas de 0 a 18 años tendrían necesidades paliativas y de ellas el 38% tendrían necesidad de recursos avanzados. Ahí aparece un mapa de cómo estarían según los datos de 2022. En negrillo está un poco más remarcado cuál sería nuestra población diana, la población diana de los recursos avanzados, que también estamos trabajando por llegar a ellos. Bueno, ahora pasamos a hablar de cómo identificar de una forma más concreta a esa población pediátrica con necesidades paliativas. Se trataría de niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 0 y 18 años, aunque en esto hay controversia, después lo comentaré, en los que hay una enfermedad o una situación clínica que es grave e incurable, o bien hay una alta probabilidad de fallo del tratamiento curativo y que da lugar a una situación de muerte previsible y prematura, aunque no sea inminente, antes de llegar a la vida adulta. Es verdad que los cuidados paliativos pediátricos, como ha dicho Rosario, existimos porque hay niños que mueren a pesar del avance de la medicina, pero es verdad que también que trabajamos día a día por su calidad de vida mientras están vivos. Es importante tener en cuenta que hay situaciones clínicas en las que no hay un diagnóstico preciso, un diagnóstico definitivo, como ocurre con muchas enfermedades raras o minoritarias, y esto no debería excluir de recibir una atención paliativa y además lo más precoz posible, porque a veces en estas situaciones se tardan años hasta llegar al diagnóstico. Y luego el tema de la edad, pues bueno, la edad pediátrica en Andalucía oficialmente son los 14 años, pero nosotros seguimos atendiendo a niños no solo hasta los 18 años, sino incluso más allá. Y esto nos pasa porque nos resulta difícil a veces encontrar un referente, sobre todo en el hospital, para una atención especialmente compleja como lo iremos desarrollando a lo largo de la charla. Y también atendemos en el periodo perinatal, incluso estamos empezando a atender en la época prenatal, cuando hay alguna familia que desea continuar con el embarazo tras un diagnóstico de una enfermedad, una situación amenazante para la vida y que necesita además un seguimiento especialmente individualizado. A diferencia de los cuidados paliativos de las personas adultas, la mayor parte de nuestros pacientes no presentan cáncer, sino enfermedades neurológicas graves, siendo la más frecuente la parálisis cerebral infantil grave. Pero también vemos niños con enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, de depósito, enfermedades genéticas o daño cerebral adquirido. Todos comparten algunas características comunes, como es la alteración motora, que implica que no pueden andar, ni controlar a veces el tronco ni la cabeza, y además de presentar cuadros de estaticidad y de hipotonía bastante graves. Además, con el paso del tiempo, presentan alteraciones esqueléticas a nivel de la columna, a nivel de las caderas, con necesidad a veces de múltiples cirugías, de escoliosis, de cadera, incluso cuando hay una estaticidad grave con bombas de bacrofeno intratecal. Estos niños permanecen inmovilizados durante mucho tiempo y tienen riesgo de lesiones por presión. Además, no son raras, son frecuentes las crisis convulsivas y que suelen ser a veces de difícil control, que aumentan bien por un proceso febril o bien por cambios de ambiente, como simplemente del paso de la casa al hospital, por lo que muchas veces esto es lo que determina que lo atendamos muchas veces en el domicilio. Con el paso del tiempo, sobre todo, aparecen dificultades de alimentación, con problemas de difagia y necesitan dispositivos como son de la sogástrica o incluso botón de gastroestomía. Finalmente, son los problemas respiratorios los que limitan la vida de estos niños y por la propia dificultad de la gestión de secreciones respiratorias, presentar un acto ineficaz, fundamentar la fisioterapia respiratoria para su calidad de vida, así como antibióticos precoces, bronco dilatadores o bien oxígeno o ventilación no invasiva. Cualquier profesional que atiende a esta población diana con necesidad de atención paliativa debería tener un poco este enfoque paliativo, que es un poco ponerse esa caza de mirar al niño y a la familia de una manera integral, en toda su complejidad, en sus diferentes dimensiones, no solo la física, sino también la psicológica, la socio familiar, escolar, relacional y espiritual. El enfoque paliativo es una forma de mirar centrada en la persona. El centro de esta atención, no solamente el paciente, sino también el paciente y la familia. Vemos muchas veces esta simbiosis entre el niño y su familia, de manera que cuando la familia está bien, el niño está bien, cuando el niño está mal, la familia está mal. Por eso es muy importante explorar cuáles son sus necesidades, que no siempre coinciden con los problemas que los profesionales identificamos. Nuestro objetivo fundamental será conseguir la mejor calidad de vida posible y el mejor bienestar tanto del niño como de la familia. Para ello, no hacemos una atención reactiva, sino una atención proactiva. Nos anticipamos los problemas, con objetivos consensuados a corto, medio y largo plazo. Para todo esto es fundamental el trabajo en equipo, establecer sinergias con otros profesionales de diferentes niveles asistenciales, y no solo con ellos, sino también con el entorno escolar, con terapeutas. Para ello es importante desarrollar buena habilidad de comunicación, para establecer un vínculo, una relación de confianza con la familia. Necesario y fundamental para la toma de decisiones, que muchas veces estas decisiones están tomadas antes de llegar a un equipo avanzado de cuidados pediativos pediátricos. Y además, este vínculo que tienen los profesionales en general que atienden a esta población pediátrica con necesidades paliativas, puede mantenerse también en el final de vida, en el duelo posterior, para evitar la sensación de abandono de la familia. Como ha dicho Rosario, no todos los niños con necesidades paliativas van a necesitar un seguimiento estrecho por un equipo de paliativos pediátricos especializados, sino que lo necesitarán aproximadamente un 30 o un 40% de esta población diana. Para ello, para valorar si derivar a un equipo avanzado de cuidados paliativos pediátricos, el profesional que normalmente lleva al niño debería realizar una valoración individualizada, teniendo en cuenta tres aspectos. Cuál es su enfermedad de base, cuál es su situación clínica actual y cuáles son realmente las necesidades del niño y de su familia. En cuanto a la enfermedad de base, es decir, que hay diagnósticos que por sí implican un mal pronóstico y que, como puede ocurrir con el cáncer metastásico y al diagnóstico o los gliomas de difuso de la protuberancia o enfermedades neurodegenerativas metabólicas progresivas. Además, ten en cuenta que en paliativos vamos a ver una amplia variedad de enfermedades, por eso nos gusta que conozcáis qué son los grupos ACT que se establecieron desde 1997, que agrupan esta diferente variedad de enfermedades en cuatro grupos según cuál es su trayectoria clínica de enfermedad. El grupo 1 estaría formado por aquellas enfermedades en las que hay un tratamiento curativo pero este puede fracasar, como ocurre, por ejemplo, con el cáncer o las cardiopatías congénitas en las que hay cirugías múltiples con intención curativa. Es decir, que el cáncer en pediatría tiene una supervivencia del 80% y esto supone que uno de cada cinco niños no se van a curar. El grupo 2, en los que hay un tratamiento de soporte o modificador de la enfermedad que alarga la supervivencia, como es la fibrosis quística, el duchén o la atrofia muscular espinal, que es el paradigma en los que los nuevos tratamientos han cambiado radicalmente la evolución de la enfermedad. El grupo 3, que es el grupo propiamente paliativo, en el que claramente no hay un tratamiento curativo y en el que hay una progresión que es inevitable a la muerte, que puede ser en pocas semanas o días, incluso meses o años, como ocurre con enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, de depósito, o también en el cáncer metastásico en recaídas sin posibilidad de tratamiento curativo. Y finalmente el grupo 4, que es el más frecuente, en el que hay una situación clínica irreversible, que no es progresiva pero que tampoco tiene curación, y en el que aparecen complicaciones a lo largo de la vida que afectan a la calidad de vida y que limitan también la vida, como es, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil grave. Ya hemos visto que no siempre vamos a tener el diagnóstico definitivo de la enfermedad y además a veces no tendremos claro cuál es el pronóstico. Por eso es importante conocer el concepto de punto de inflexión, que es el momento en la vida de cada paciente en el que observamos un cambio en la trayectoria clínica de su enfermedad, de modo que habrá un cambio también en el planteamiento no solo de tratamiento, sino también de diagnóstico, monitorización y cuidado de cada paciente. Este punto de inflexión se caracteriza porque hay menos tiempo de esa situación basada de estabilidad, libre de síntomas o de complicaciones, y habrá un empeoramiento clínico con mayor número de descompensaciones, más graves, peor respuesta a los tratamientos habituales, un aumento de los ingresos hospitalarios o bien en el niño que tiene cáncer, pues vemos recaídas repetidas de su proceso basal y no responde a la escalada de tratamiento. Es fundamental reconocer este punto de inflexión, porque si no lo reconocemos en el momento adecuado, podremos llegar al momento de la muerte aplicando sistemas de diagnóstico, de monitorización o tratamiento, que no sirven al bienestar del paciente y de la familia, ni tampoco nos sirven para humanizar las muertes. En estas situaciones habrá más necesidad de un tratamiento paliativo más intensivo. Otras veces no identificamos claramente un punto de inflexión, sino que detectamos una situación clínica de mayor vulnerabilidad, que se conoce como síndrome de fragilidad, que es un concepto que viene de la geriatría, y que también vemos a veces en los niños que observamos una pérdida de reserva energética y funcional de múltiples órganos y sistemas, que afecta la capacidad para afrontar el día a día o responder a agresiones y a estresores externos. Finalmente, cualquier profesional que lleva a un niño con necesidades paliativas debe plantearse de forma honesta si la situación clínica del paciente ha llegado a una situación de irreversibilidad, que se produce cuando claramente no hay un tratamiento curativo, cuando hay una recaída o progresión de la enfermedad de base a pesar de los tratamientos de primera línea y de rescate, o bien cuando hemos visto en los meses previos múltiples ingresos, aumento de las complicaciones, las descompensaciones, aparecen síntomas de difícil manejo, o aumento de las necesidades terapéuticas o de soporte tecnológico múltiple. Finalmente, habrá que valorar en cada paciente incluir cuáles son las necesidades del paciente y de la familia, que son cambiantes a lo largo del tiempo, y la necesidad no solo a nivel físico, sino también psicológico, social o espiritual, y ver si estas necesidades están adecuadamente cubiertas por los recursos sociosanitarios a los que tienen acceso por la familia. Cuando detectemos una necesidad de soporte tecnológico múltiple, que la familia va a necesitar más apoyo, o necesidades psicológicas no cubiertas, o una inadecuada red sociosanitaria para las necesidades sociales de esta familia, pues son criterios que deben valorarse a la hora de derivar a una unidad de cuidados paliativos pediátricos avanzados, más aún cuando estos equipos realmente estén completos, como creemos que deben estar no solamente formados por un pediatra y pediatra de enfermería, sino también por psicólogo y trabajador social, y si es posible, por un asistente espiritual. El grupo de trabajo de cuidados paliativos pediátricos con la RESPAL, pues hemos elaborado una propuesta y elaboramos también unos criterios de derivación un poco clínico, a modo de resumen, que es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también criterios psicológicos, sociofamiliar y espirituales de derivación, más aún cuando, ya te digo, cuando en algún momento estos equipos de paliativos pediátricos estén completos por profesionales, por una adecuada atención psicosocial y espiritual. Entonces, bueno, pues esto está publicado y no voy a entrar porque parece que pundió marjado. Y luego habrá que decidir cuál es el momento de la derivación. En general, en paliativos siempre decimos que se derive lo más precoz posible, según el modelo de atención paliativa actual, que es el modelo cooperativo, en el que vemos que coexiste el tratamiento específico con los cuidados paliativos ya desde el inicio, de una forma integrada, con mayor implicación de la atención paliativa especializada a medida que avanza la enfermedad. Y a esto se añade determinadas intervenciones en situaciones de crisis de necesidad, bien porque hay síntomas no controlados, como el dolor, la disnea, o bien hay dificultades en el afrontamiento en el día de la familia, o necesidades sociales, barreras idiomáticas. Y además habrá que individualizar este momento de derivación, que puede ser bien al diagnóstico, como hemos visto, o bien cuando detectamos puntos de inflexión. Y lo que vemos muchas veces en paliativos es que hay diferentes puntos de inflexión a lo largo de la enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades de larga duración. Y así vemos situaciones en las que hay momentos de mayor estabilidad, con otras en las que hay mayor número de descompensaciones y de necesidades. Y por último, hay unas palabras del concepto de paciente crónico complejo, porque la mayoría de las unidades en España se atiende no solamente a cuidados paliativos pediátricos, sino también al paciente crónico complejo. Hay muchas definiciones. A mí la que más me ha gustado es la que aparece en el proceso asistencial integrado de paciente crónico complejo del Servicio Extremeño de Salud, que habla de pacientes con una o más enfermedades crónicas, entendiendo no solo enfermedades, sino también situaciones clínicas que se cronifican, que necesitan una atención sanitaria individualizada intensa o compleja, ya que asocian limitaciones funcionales graves, dependencia tecnológica y discapacidad, en las que hay que realizar una valoración integral, no solo de aspectos clínicos o funcionales, sino también psicológicos y sociales, y la deben realizar los profesionales sanitarios que mejor conocen al paciente y la familia, que puede ser el equipo de primaria o los propios especialistas pediátricos que atienden a los niños en el hospital. En estas situaciones habrá un enfoque paliativo desde su identificación, porque muchas no tienen un tratamiento realmente curativo, hay mayor incertidumbre pronóstica, muchos de ellos van a necesitar atención paliativa como tal, pero no todos, porque puede llegar o no a la vida adulta. Lo que sí van a necesitar son tratamientos específicos para su problema de salud, se habla de multimorbilidad, necesita la coordinación de esa asistencia pediátrica muchas veces fragmentada, y un plan de acción personalizado para esa atención proactiva con objetivos. De esto habrá que delimitar a aquellos pacientes más vulnerables y con mayores necesidades, y hacer un seguimiento estrecho por si empeoran o aumentan esas necesidades, y derivar a nuestras unidades de paliativos pediátricos y pacientes crónicos complejos. Y bueno, un poco a colación con lo que ha dicho Ana, con respecto al momento de la derivación, al paciente crónico complejo, es verdad que para determinar un poco que la forma en la que vamos a realizar nuestro seguimiento, nos basamos en la complejidad, pero ¿cómo medimos esa complejidad? Si miramos el proceso de asistencia integrado, el que propone el IDC PAN, y ahí el primer punto ya nos dice, si el paciente es niño o adolescente, ya es altamente complejo. Pues ya está, todos son complejos. Entonces bueno, pues la verdad es que como hemos dicho también antes, cada vez se está trabajando más y se está investigando más acerca de este tema, y de poder obtener herramientas que nos sean útiles. Hace poco se validó y se traduce en inglés a una escala llamada PESCOM, que en la siguiente diapositiva se ve un poco mejor. Y a nivel internacional, se está trabajando también en la que pone la astronomía de pacientes de alta necesidad de la NAM. Hay otras que tienen más uso a nivel internacional, pero que por ejemplo en Canarias, sí que he visto que le sirven como para poder clasificar o poder asignar esos recursos, que son PAPAS, SCAL, o EXTRAS REVULNERABITY FACTORS. Que bueno, que esta última va más destinada a pacientes con una parálisis cerebral infantil o con alguna afectación neurológica no degenerativa. y bueno, como os he dicho, bueno, aquí se ve un poco esa escala de la que hablaba antes, PEDCOM, ¿vale? Que sí que nos sirve como para distinguir del que sería un paciente crónico complejo, del que no. Y bueno, pero realmente nosotros y a través del grupo de trabajo que ha mencionado también Ana antes, en lo que nos basamos en esa multidimensionalidad de la persona y de la situación, entonces entendemos que para valorar esa complejidad nos tenemos que basar en cuatro pilares, que son los que aparecen aquí como en círculo, en el que estaría la enfermedad de base visualizada a lo largo de un periodo que nos permita valorar esa estabilidad, cómo han sido los ingresos, la frecuencia, las características de esos ingresos, el pronóstico que tiene la enfermedad, que aunque es variable, sí que nos sirve un poco para hacer una idea, si estamos hablando de meses, si hay un pronóstico de llegar a la edad adulta. Por otra parte, la red sociosanitaria, porque es indiscutible que el entorno más próximo es el que va a aportar los recursos más inmediatos, las necesidades que tienen 24 horas al día nuestros pacientes son solventadas por su entorno más inmediato, que es la familia, y es muy importante la comunidad o los recursos de esa comunidad a nivel de terapia, a nivel de redes sociosanitarias, y, por otra parte, esa crisis de necesidad, que no nos referimos solo a crisis en cuanto a necesidades médicas, sino también psicológicas y sociales y espirituales, que también en algún momento la ha mencionado Ana al hablar de los momentos de derivación. Y, bueno, basándonos en estos cuatro pilares, pues podemos hacer como una clasificación según niveles de complejidad. Tendríamos en un nivel 1 una paciente con una complejidad baja en los que estaríamos como en un equilibrio, en un periodo de estabilidad, con una buena cobertura social, en los que no se prevé que haya una muerte próxima y que los cuidadores principales pues tienen ese adiestramiento en los cuidados o son más bajas esas necesidades a la hora de cuidados complejos. Por otra parte, estaría en la complejidad media o nivel de complejidad 2, en el que sí que existe una atención conjunta, que en el anterior sería como una intervención más puntual de los equipos de recursos avanzados. En este ya sí que hay una atención conjunta entre los que serían los equipos de referencia convencionales y los equipos especializados. Hay algunas descompensaciones que son poco frecuencias o son moderadas, pero sí que demandan unas necesidades superiores, que sigue sin preverse esa muerte próxima. Y ya por último, estaría un nivel 3. Va a haber nivel 3 por los generales como el nivel más extendido, pero propusimos desde el grupo de trabajo un nivel más, que es el nivel 3 plus, en el que se hace una diferencia como ya una complejidad muy alta. En el nivel 3, el equipo de referencia, el equipo de cuidados paliativos pediátricos como recurso avanzado. Las descompensaciones ya son más graves, el paciente está inestable y necesita como ese seguimiento más estrecho por este equipo especializado. Y por último, en este caso que he dicho, el nivel 3 plus, la fragilidad ya es extrema, las descompensaciones son muy graves y pueden conducir a la muerte. ¿Vale? Unido a este nivel de complejidad están los niveles asistenciales. Como he dicho, es como la forma en la que vamos a prestar esos cuidados. Aunque más o menos hay publicados datos de según el nivel de complejidad qué servicios podemos aportar desde los servicios de cuidados paliativos pediátricos, es verdad que también depende de los recursos de cada sitio. Entonces, bueno, un poco es verdad que estos son como nuestros puntos de asistencia durante la hospitalización, en consulta, en el domicilio y a través de teléfono, WhatsApp, correo electrónico, incluso también en el colegio. Ahora, ¿cómo se realiza eso en función del nivel de complejidad? Bueno, me voy. Pues he dicho, va a haber una parte que sí que va a estar vinculada según el nivel asistencial y otro también en función de los recursos de los que contemos. El poder ofrecer esa figura como de referente va a ser en los niveles asistenciales más altos, como por ejemplo el 3 o el 2-3 y sin embargo seríamos como apoyo a los profesionales que están en el hospital en el nivel asistencial 1. A la hora de las consultas pues intentamos que sean consultas programadas en niveles asistenciales 1 o 2 y se abre a demanda por niveles asistenciales más altos. Siempre intentamos que esas consultas coincidan con otros con consultas con otros especialistas y en el nivel asistencial 3 intentamos que no sea en el hospital sino que nosotros nos desplazamos al domicilio. Por otra parte la atención domiciliaria o la visita pues se hacen también o se coordinan con profesionales de referencia de su entorno y se lleva también se puede realizar una hospitalización domiciliaria o una atención en los últimos días. Con respecto a lo de las consultas telefónicas pues igual nosotros ofrecemos una atención de 8 a 3 es verdad que nos gustaría poder ampliar ese horario pero ahora mismo pues los recursos no nos lo permiten y se atienden tanto a profesionales como a la familia y en todo este proceso se hace la valoración tanto del niño como de la familia como de esos cuatro pilares de los que hablábamos porque el que esté en un nivel asistencial 1 o en un nivel de complejidad 1 no quiere decir que vaya a ser siempre así esto puede ir cambiando y por eso pues se hace un seguimiento y más estrecho según las necesidades que se detesten se intenta facilitar materiales con respecto a la medicación también nosotros es verdad que tenemos la posibilidad de telefarmacia pues en niveles asistenciales como el 3 intentamos facilitárselo de esta manera la formación tanto a los cuidadores como al entorno más próximo profesionales la administración de tratamientos procedimientos o como hemos dicho antes un poco la coordinación entre los diferentes profesionales que van a intervenir en la atención y finalmente unas palabras de la atención compartida decir que estas enfermedades amenazantes o limitantes para la vida pues tienen una amplia dispersión y son poco frecuentes por eso es fundamental el trabajo en red de todos los recursos sanitarios sociales comunitarios en torno al paciente y a la familia como ha dicho Rosario ya que la atención paliativa es una atención centrada en la persona en el centro está el paciente su familia y alrededor estaremos los profesionales que intentamos favorecer pues su calidad de vida para todo ello este modelo de atención compartida pues es básica la coordinación la coordinación de muchas maneras con mucha gente como podemos con los diferentes recursos asistenciales y siempre intentando pues mantener esa continuidad de la atención en el domicilio pues fundamental la coordinación con los equipos de atención primaria y con los hospitales comarcales se ha propuesto desde este grupo de trabajo y desde el proceso asistencial integrado de 2019 la creación de referentes de área de cuidados periáticos pediátricos tanto a nivel de estos hospitales comarcales como en los diferentes distritos que estamos todavía en fase de desarrollo cuando vamos al domicilio ¿cómo hacemos esto? pues intentamos plantear reuniones visitas conjuntas con el equipo asistencial local tanto de atención primaria como hospitalaria y establecer con ellos el plan de actuación individualizado para cada paciente en el hospital pues es fundamental coordinarnos con otros profesionales otros especialistas nutrición rehabilitadores traumas farmacias con otros especialistas pediátricos oncólogos neurólogos intensivistas y para la atención urgente pues de alguna manera pues es fundamental la coordinación con los servicios de urgencia de enfermaria hospitalaria y 061 lo ideal sería que tuviéramos desarrollar un sistema informático que permitiera pues bueno que cada vez que se incluyen pacientes pues en atención paliativa pediátrica especializada pues lo hubiera primaria los servicios de urgencia y al revés pero a día de hoy pues esto no lo tenemos y también aunque también se está intentando desarrollar y bueno como ha explicado Rosario la propuesta desde los equipos avanzados de cuidados paliativos pediátricos establecer niveles asistenciales niveles de complejidad y diferente responsabilidad de atención de los profesionales referentes y de manera que a mayor complejidad cuanto más cerca está la muerte cuanto más descompensaciones más graves hay más cerca estemos los equipos de cuidados paliativos pediátricos avanzados y más atención en el domicilio si es posible para esta atención compartida es fundamental la comunicación que realizamos pues bueno de mucha manera de manera informal a veces con los teléfonos personales pero también necesitamos una comunicación de manera arreglada necesitamos esos sistemas informáticos que están pendientes de desarrollar ese contacto personalizado a veces entre diferentes recursos nos permite resolver dudas o necesidades puntuales por eso nuestro teléfono está abierto no solo al paciente a la familia y a los profesionales también ajustar el tiempo de interconsulta entre los diferentes recursos o bien programar ingresos hospitalarios al margen del circuito de atención urgente de cualquier manera todos los equipos de cuidados pediativos pediátricos en Andalucía pues trabajamos de la misma manera realizamos una atención ya hemos dicho que no es reactiva que es proactiva nos anticipamos a los problemas a mí esto me ha costado mucho trabajo me ha costado trabajo a la hora de dedicarme a los pediativos pediátricos porque yo estaba acostumbrada como pediatra a atender bueno pues cuando aparece la neumonía aparece la neumonía cuando aparece pues la trato y aquí hacemos una planificación anticipada de cuidado y de tratamiento muy individualizada también hacemos una planificación anticipada de decisiones una toma de decisiones conjunta con los padres y de esa manera con todo esto elaboramos lo que es un plan de atención muy individualizado que este plan pues normalmente las familias tienen una copia pues a mano en el domicilio y que vamos a encontrar en este documento pues un resumen un resumen en el que vemos cuál es el diagnóstico principal del niño y otros diagnósticos que también son significativos cuál es su situación actual su situación clínica actual cuáles son sus síntomas actuales cuáles son sus descompensaciones más frecuentes los soportes los dispositivos que tienen el domicilio cuál es su tratamiento de base actual y además elaboramos un plan de actuación con síntomas y tratamientos específicos en caso de requerida asistencia urgente según pues las posibilidades que pueda que pensamos que pueden aparecer en ese niño pues cómo actuar si aparece una convulsión si aparece dolor si disnea si agitación si tiene posibilidad de hemorragia y luego decir que no todo paciente en cuidados paliativos pediátricos va a tener una adecuación de esfuerzo terapéutico porque hemos visto que existen diferentes niveles de asistenciales el proceso de toma de decisiones es un proceso que lleva su tiempo y no siempre vamos igual de avanzados con cada familia entonces en este documento escribiremos si existe o no una adecuación de esfuerzo terapéutico y en caso de adecuación qué medida lo constituyen y además cuál es el lugar de preferencia de asistencia de esas familias de familias que no quieren estar en el domicilio que prefieren se sienten más seguras en el hospital y el lugar de fallecimiento no solo deseado por la familia por el paciente sino también el que es posible entonces eso también está explicitado en este documento decir que la atención paliativa pediátrica es una atención compleja que necesita un trabajo en equipo haciendo esta presentación me he dado cuenta lo diferente que somos Rosario y yo no solo porque yo soy pediatra y enfermera sino como persona como forma de ser como forma de expresarnos y bueno y eso es muy bueno porque aportamos diferentes visiones y eso nos enriquece y nos ayuda a valorar al paciente diferentes puntos de vista y hace que crezcamos no que sumemos sino que nos multipliquemos que haya un crecimiento exponencial y como los equipos de fútbol yo que ahora tengo una hija futbolera y que se vive entendiendo de posiciones pues todos son muy muy necesarios es necesario el delantero el portero el entrenador el mediocentro y por eso los equipos de recursos avanzados de cuidados creativos pediátricos no pueden estar formados por supuesto por una persona sola debe ser un trabajo en equipo mínimo pediatra y enfermero y además también se considera básico la atención psicosocial un psicólogo un trabajador social aparte si es posible el asesor también espiritual además de esta atención integral también realizamos una atención integrada somos muchas veces coordinadores de la fragmentación que existe en la atención paliativa en la atención pediátrica el avance de la medicina ha llevado a muchas y bueno eso está muy bien eso bueno permite el avance pero a veces es necesario ver al paciente en su conjunto y actuamos con una pediatría general y somos coordinadores de atención multidisciplinar como reto transmitir el enfoque paliativo a otras profesiones sanitarios y la propuesta de niveles asistenciales de complejidad y siempre la accesibilidad a las profesiones sanitarios decir que también en Andalucía hemos hecho la propuesta de que hubiera al menos atención telefónica por los equipos avanzados de cuidados paliativos pediátricos en situación de descompensación grave y de final de vida para las personas que hacéis bueno pues atención más en el domicilio a nivel donde vive el niño y la familia aunque eso también está pendiente de desarrollar y por último muchas veces también hacemos una atención integradora establecemos vínculos y tejemos redes de forma artesanal con el sistema sociosanitario y escolar ya que siempre que los niños puedan deben estar también en el entorno escolar y es un reto conseguir una verdadera inclusión de estos niños más aún bueno fundamental ahora la figura de la enfermera referente escolar que la verdad que es un avance y luego también facilitar las terapias que necesitan para su día a día para su calidad de vida como es la fisioterapia motora respiratoria logopedia terapia musicoterapia vemos que estos niños estas familias tienen muchísimas necesidades nosotros que conocemos su día a día vemos que sus casas son auténticos hospitales y ellos tienen atención 24 horas todos los días del año que necesitan cuidado de respiro por un riesgo elevado de sobrecarga y claudicación familiar y que bueno pues al final es necesaria la colaboración con el tercer sector y el reto que tenemos también de incorporar a los voluntarios en esta atención aquí hemos puesto un poco una bibliografía y bueno a deciros estos son nuestros correos nuestra forma de contacto si cualquiera necesita más información o quiere pues bueno contactar pues aquí lo tenéis esta es nuestra casa nuestro despacho que es súper bonito gracias a una asociación la asociación primera luna que nos ayudó a crecer porque realmente nos ayudó a crecer y a darnos visibilidad y bueno como nos pasa mucho a los que nos dedicamos a los paliativos pues decir que se convierte en un compromiso que realmente somos activistas por eso estamos hoy aquí entre otras razones y queremos dar a conocer también una asociación desde la que participamos tanto Rosario como yo que crearon tres mamás pues niños que estuvieron en paliativos que se llama AIPA y que bueno que surgió justo el año pasado por si alguien quiere colaborar o quiere dar una idea o ayudarnos pues bueno que un poco también que darla a conocer y yo creo que ya ya pues habéis clavado el tiempo la hora esa en la que habíamos hablado sí porque nos parecía interesante luego la charla no sé las preguntas los comentarios también deja tiempo un poco genial bueno pues en el chat hay ya una persona que se ha lanzado a ponerle su mensaje perdón varios María Teresa impresionada y agradecida a los 86 participantes muchas gracias a la organización y a las hospitalidades con lentes María Teresa Alonso que es una de las profesionales de cuidados coletivos pediátricos en concreto de Sevilla en el hospital Virgen de Rosario claro todos hablo desde mi implicación María José muchas gracias por eso te decía que si quieres ahora el micro y coméntate también lo que te parezca voy leyendo mientras tanto otros otros comentarios Agustina ¿cómo se organizan los respiros? a ver Ana Rosario en realidad lo del respiro familiar pues hemos dicho que estamos como trabajando en ello que es verdad que al final tenemos que recurrir al tercer sector para poder ayudarnos en este sentido y yo sé que a lo mejor en otras ciudades o en otras provincias sí que se está avanzando más aquí ahora mismo solo lo tenemos como planteamiento a la hora de de apoyar a las familias tanto en el domicilio como a lo mejor en algunas salidas es verdad que hay madres que nos dicen es que no puedo ni irme al baño es que los cinco minutos de irme al baño o sea que no es para a lo mejor ni siquiera para dejarlo solo en la casa con el niño o con es que es fundamental entonces bueno pues nosotros ahora mismo estamos empezando en eso sí que hay modelos bueno por ejemplo en Madrid está la fundación porque viven que sí que tiene contratada a enfermeras que hacen cuidados de respiro especializados en el domicilio ¿no? que pues eso que también estas familias no lo pueden dejar con cualquier persona porque bueno pues tienen unos cuidados de nivel hospital y nivel bueno ellos están capacitados para hacer muchas cosas y ya te digo hay hay modelos que nos gustaría a lo mejor eso no bueno también los voluntarios avanzar a veces los tenemos que hospitalizar porque bueno pues necesitan un poco de soporte también del personal sanitario que existe en el hospital en fin que algo muy necesario también es necesario que haya centros de día que tampoco hay centros residenciales que tampoco hay que se avance en el desarrollo de esa atención en Barcelona existe la Casa de Sofía que es un centro de atención intermedia que bueno que permite a esta familia pues descargar parte de esa asistencia hacia eso vamos ojalá que que vayamos avanzando en eso Carolina os dice bueno es enfermera de casos en atención primaria os pregunta si se contemplan las figuras de la enfermedad infantil y la enfermedad escolar en vuestro abordaje porque haya como enfermera gestora de casos les suelen llevar al paciente pediátrico si ustedes en ese campo estén infrautilizadas nosotros trabajamos con ella casi desde que nos lleva un paciente el primer contacto es a través de la gestora de casos y es verdad que ella luego nos pone también en contacto con enfermera referente escolar o enfermera de pediatría y luego a la hora de ir a centro escolar pues a la vez hemos ido al equipo completo considerando parte del equipo para los sanitarios de detención primaria y en otras ocasiones cuando son visitas domiciliarias igualmente ante cualquier cambio se hace un plan de cuidados que se comparte entre entre los distintos niveles asistenciales y fundamentalmente a través de la gestora de casos no solo por el material que sí que es verdad que la gestión de material un poco a través de ella pero no solo en eso os dan también las gracias y os felicitan Shari por ejemplo dice gracias y felicidades a ese gran equipo de Jaén gracias amigos sabios gracias a la organización gracias a los participantes excelente exposición expuesta compañera Ana de Cádiz creo que se han conectado a varias compañeras de otros equipos Carolina dice cuidados de nivel sanitario no solo hospitalario pero no sé Carolina en qué sentido dices esto si quieres abrirte el micro y explicarlo aquí hola buenas tardes me refería que bueno que los familiares los formamos en cuidados sanitarios pero que no deberían ser exclusivos hospitalarios me refiero que muchas veces con los adultos no tenemos dilemas en abordar cosas muy avanzadas y sin embargo en primaria nos llegan muy pocos niños a mí en concreto yo hablo desde Málaga son atendidos por los equipos de soporte hospitalario y muy bien atendidos pero no llegan a primaria y somos un soporte más verás que yo tengo mis limitaciones también con los niños por eso estoy aquí porque quiero saber más ¿no? pero eso no quita que tendré que vencer mis miedos y darle cobertura a una población unidad digamos pacientes familia como hacemos en adultos que nos necesita y que tienen muy cerca el entorno de primaria que muchas veces es lo que tienen más cerca y más a mano y que damos una cobertura de 8 de la mañana a 8 de la tarde que es amplia yo en concreto como gestora de casos tenemos teléfonos corporativos no tenemos que tirar de nuestros móviles personales entonces es un recurso que ya existe es a lo que me refiero que no es que sea generalizado yo hablo por mí que en todos los años que llevo y son 22 de gestora de casos niños como tal para atención paliativa he recibido uno eso es muy curioso luego para material y atenciones bueno perdón dos para atenciones puntuales más pero como tales como cuidados paliativos pediátricos dos en 22 años me parece que es porque no me llegan no porque no los hayan es una opinión no es crítica me parece excelente vuestra labor y vuestra exposición y muchas gracias de todas maneras mira eso es realmente un reto sí que vemos que muchos de estos niños tienen o sea se enganchan al hospital están enganchados al hospital porque tienen mucha complejidad y una parte de nuestro trabajo es revincularlos con atención primaria y con los hospitales comarcales por eso es fundamental nosotros cada vez que hay un niño que tiene necesidades paliativas que atendemos contactamos con gestoras de casas primarias y intentamos lo que pasa es que nos cuesta trabajo hacer visitas conjuntas tener reuniones pero es que a veces es difícil coordinarnos con esa atención primaria pero desde luego el reto es hacer esa atención compartida nosotros establecemos como niveles asistenciales entendemos que cuanto más cerca está la muerte cuanto más cerca está el final de vida cuando hay síntomas más refractarios más tenemos que estar los equipos especializados pero es que hay un rango de niveles niveles 1 niveles 2 niveles 3 que necesitamos bueno pues la atención compartida no podemos llegar a todos sitios y ya te digo eso está por desarrollar y lleva toda la razón del mundo vaya que necesitamos de todos los profesionales que están a la mano del niño a veces vemos la dificultad también a nosotros nos cuesta que los pediatras vayan al domicilio los pediatras de primaria pues por eso pues porque yo también soy pediatra de primaria y que a veces pues no tienen el tiempo suficiente no tienen los medios y que todo eso pues habrá que desarrollarlo ponerlo sobre la mesa y facilitar también esa atención domiciliaria del equipo de primaria y que hagamos visitas conjuntas porque de esa manera es como si nosotros que la familia como que nos tiene como referente pues volvemos a vincularlo con esos referentes que tienen a nivel local y en eso estamos y eso es lo que nosotros también queremos Muy bien Manuela otra de las pediatras de los recursos avanzados de pariativos pediáticos de Andalucía en concreto de Huelva cuéntanos Nada dar las gracias a la organización de este tipo de formación y felicitar tanto a Rosario como a Ana que lo han expuesto muy clarito y me quedo alucinada y encantada de que haya habido tantísima participación ha habido momentos en los que estábamos 86 personas escuchando a Rosario y a Ana lo cual es importante porque como dice siempre Ricardo Martino hay que crear cultura de paliativos porque la necesidad está ahí solamente hay que saber verla y empezar a darle respuesta y bueno en eso estamos yo me siento muy me siento muy identificada con el equipo de Jaén porque estoy en el otro extremo y también estoy en una situación precaria haciendo un poco lo que podemos pero bueno aprovecho eso para felicitaros y bueno y para dar las gracias a María y a todo el equipo que hay detrás de este tipo de formación gracias Manuela desde la RedPan sabéis que estamos siempre vamos con vosotros y ya os digo que esta es la primera de una serie de sesiones que hemos planificado que a la vuelta del verano seguiremos con ellas centradas en pediátricos en el chat Nieves que es también compañera de un curso avanzado en concreto enfermera en Cádiz os felicita felicidades a ambas ponentes muchas gracias por la visibilidad de este modelo de cuidados tan apasionante el reto de nuestro sistema sanitario es implantar modelos que cubran las necesidades de nuestros pequeños pacientes y sus padres Valle os dice muchas gracias por la exposición de pregunta ¿tenéis algún tipo de comunicación con las asociencias extra hospitalarias cuando se atienden fuera de los horarios laborales no sé si se estuvo por ejemplo bueno lo hemos intentado quiere decir el sabéis que bueno la llamada por ejemplo el 061 tiene un sistema informático que es independiente y bueno que tiene sus dificultades porque claro lo suyo sería que cuando la familia llamara y se identificara pues estuviera identificada como paciente en cuidados paliativos que hubiera acceso a ese plan de atención que estamos diciendo individualizado pero es verdad que no hemos encontrado la fórmula lo que hacemos normalmente es difundir ese plan de atención individualizado a la enfermera gestora de casos para que lo transmita al equipo de primaria al pediatra referente de área de cada hospital comarcal para que lo transmita a los compañeros que hacen guardia en el hospital por ejemplo de referencia que es un hospital comarcal nuestros propios compañeros y al final pues los manuales que tengan ese plan de actuación en casa o que lo tengan lo decimos llevarlo porque ayuda a la persona que te está haciendo atención urgente porque te da una visión de tu hijo de su complejidad de cuáles son sus síntomas de cuáles de cuáles los tratamientos que se le pueden poner y le va a ayudar y yo siempre digo que en caso de duda a veces preguntarle a la familia me decía una mamá el otro día Ana, ¿tú puedes poner eso también en este papelito? Digo, sí, sí, voy a poner le preguntaría a Pilar y lo que diga ella si la mamá dice que piensa que su hija tiene un globo vesical de verdad que lo va a tener que necesita un sondaje en ese momento o cualquier bueno cualquier otra situación que siempre no van a tener bueno no va a ser siempre final de vida atención al dolor a veces que se les sale el botón de la gastroestumía necesitan colocarlo nosotros dejamos los repuestos en casa o que esta es una vía subcutánea hay que recarnizarla otra vez o que tiene una descompensación respiratoria necesita pues la ocultación ver si necesita broncohilatadores o antibióticos nosotros lo hemos intentado pero no lo hemos conseguido pero bueno que lo intentamos de esta manera es uno de los temas ahora que estamos elaborando el segundo plan de cuidados creativos de la analogía es uno de los temas que tenemos que ver cómo resolver claramente coordinar mucho mejor tanto los cuidados colectivos creativos como los generales con los servicios de urgencias la cobertura la continuidad asistencial en fines de semana noches etcétera claramente se va a trabajar en mejorar los sistemas de información para que podáis compartir a todos los profesionales esa es la propuesta que eso también será un gran avance si podéis entrar en la historia clínica a todas las personas y escribir en la historia clínica a todos y bueno claramente hay que hacer más trabajo en esta línea Rosa María os dice os pregunta y si yo te doy la palabra Rosa María os pregunta ¿los equipos de atención domiciliaria se incluye el soporte psicológico in situ? me refiero en domicilio os he dicho un poco que depende de los recursos que tenga cada equipo porque es verdad que nosotros como miembro del equipo no tenemos psicólogos hay en otros sitios que se ha llegado como a una especie de colaboración con servicios de psicosociales de en este caso de la CAIS principalmente son con los que se ha llegado y sí que hay un psicólogo que forma parte del equipo nosotros no lo tenemos entonces ahora mismo el único recurso que tenemos disponible es el poder ofertarle a algunos profesionales que conozcamos de referencia para que le hagan un seguimiento porque sabemos que ha dado resultados con otras familias pero dentro del equipo no tenemos claro nuestro modelo de atención el modelo que existe en otros sitios en Madrid en Barcelona allí el equipo está formado por mínimo cuatro personas o sea las cuatro personas ya lo hemos dicho muchas veces el pediatra el enfermero el psicólogo y el trabajador social y el asesor espiritual a veces y van juntos entonces hacen una valoración integral y luego cada uno se lleva por así decirlo deberes y vas haciendo como un seguimiento por más de atención psicosocial más la parte clínica y están trabajando en equipo continuamente van en equipo atienden en equipo y vuelven en equipo y y siguen después trabajando entonces esa es la forma de verdad esta es una situación muy compleja que necesita esa atención estrecha entre la gente en Andalucía hay un equipo que tiene como han dicho ellas ese psicólogo trabajando incorporado dentro del equipo que es el del hospital de Genderme Rostillo está por ahí en ese sitio de comentarlo y el resto pues cuentan con la colaboración en las provincias donde lo hay de los profesionales de los equipos psicosociales de la cáncer Enieles tenías la mano quería comentar María si puedo quería comentar ya que hay mucha gente oyendo que esto es una cosa nueva que existan este tipo de pacientes en su casa con estas necesidades es una cosa reciente hasta hace poco pues estos niños estaban en el hospital en mi hospital había una sala reservada a pacientes muy complejos contra que estuviera con respirador y allí vivían y se pasaron su vida pues dos o tres pacientes y a lo mejor había ciertos recambios esto es absolutamente nuevo para el sistema sanitario y para la sociedad y tenemos que darle respuesta pero respuesta a todos los niveles y a mí me gustaría no depender de cuestiones privadas o de voluntariedades porque debería existir sitios de respiro para estos niños como existen para los ancianos y los niños no está ni siquiera contemplado nosotros ahora mismo en Sevilla tenemos un proyecto aire que le hemos llamado así un nombre la verdad muy bonito pero es un proyecto para te respiro familiar que nos va a durar muy poco tiempo porque es porque alguien que tiene otra organización pues durante este año va a invertir lo que le llegue para este proyecto estamos muy vendidos porque no tenemos nada ni tenemos psicólogo en todos los sitios los psicólogos dependen pues de entidades privadas como la CAISA o de lo que sea trabajadores sociales ya ni cuento y nada de lo que estas personas necesitan o muy poco de lo que estas personas necesitan yo creo que hay que afrontar este tema como un reto para el sistema sanitario y para la sociedad muchas gracias por escuchar Gracias a ti Maite Nieves que estabas por ahí con la manita levantada y ahora te he perdido ¿Quieres todavía hablar? ¿No? Bueno entonces sigo leyendo en el chat Begoña dice muchísimas gracias por la ponencia tan interesante Perdona María ¿Te referías a mí? Mira simplemente he reforzado un poco lo que Ana y Rosario comentaban del tema de la coordinación con los equipos hospitalarios nosotros cada vez que tenemos en Cádiz con Ana Romero que yo trabajo con Ana Romero tenemos una situación de últimos días tenemos que llamar diariamente al 061 que es el que puede echarnos un cable con la atención de madrugada o atención urgente cuando no estamos trabajando habitualmente esa atención a costa a veces de nuestras horas la solemos hacer nosotros pero hay veces que no podemos estar presentes entonces creo que es súper importante la coordinación sobre todo con el SWAP con el DECO el SWAP que son los que realmente en fines de semana están atendiendo también a pacientes adultos paliativos y que manejan la vía subcutánea y en concreto aquí en Cádiz Ana lo sabe se nos ha ofrecido para cada vez que tengamos un problema con algún niño de esto un niño en situación de últimos días un final de vida en domicilio el poder avisarlos directamente para poder coordinarnos en esta atención es súper importante que haya un trabajo colaborativo entre los diferentes niveles asistenciales sobre todo porque no somos imprescindibles y no podemos hacernos imprescindibles para poder ofrecer unos cuidados de calidad a ese tipo de pacientes simplemente quería decir quería decir eso gracias de nada Antón también os hacía otra pregunta yo creo que ha quedado ya respondida porque también era en relación si contáis con psicólogos que fueron en parte activa del segmento de los pacientes y las familias y ya se ha hablado de ese tema Carolina dice que existen adultos una web de cuidados paliativos donde consta su situación clínica en final de base etcétera no se usa con los niños Carolina ¿te refieres a la plataforma de telecontinuidad de salud responde? ¿o a qué web te refieres? bueno en todo caso si queréis contestar no sé si tenéis alguna web donde no lo conocemos vaya nuestro de pediatría la verdad no es verdad que creo que a lo mejor sí que trabajan más en primaria con ese tipo de programa o con que desde aquí no podemos desde telecomunicidad no sé tampoco a qué se refiere ella con la plataforma telecontinuidad vosotros no trabajáis ¿no? los pediatricos los pediatricos bueno eso también se está abordando en el segundo plan lo tenemos que de resuelto Carmen Chaparro ¿por qué no te abres el micro y lo dices de viva voz? que yo quiero verte Carmen y no te leo vamos a ver hola María y hola respondiendo a la presión hola Carmen encantada que participes en la sesión encantada yo también y daros las gracias Ana y Rosario es un tema María lo sabe que a mí me apasiona yo soy enfermera trabajo en la hospitalaria y si os ruego por favor a vosotras a Ana y Rosario a Manuela que la he escuchado que también participa en un que es de cuidado crítico de Huelva por favor insistirle a vuestros compañeros dejarnos el papel dejarnos el papel a veces vamos a ciegas tener en cuenta que nosotros lo que asistimos son crisis de necesidad y en esos momentos las criaturas lo que quieren es que les solventemos el problema y a veces sinceramente y lo digo y no me da vergüenza podemos meter la pata entonces por favor insistir de verdad en dejarnos un papel yo no quiero que escribáis ahí un montón de cosas ni nada pero de verdad qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer porque tened en cuenta que nosotros desde nuestra perspectiva los que atendemos una crisis de necesidad entonces nada solamente de verdad quería pediros eso ¿vale? y nada muchísimas gracias de verdad y María sigue contando conmigo lo sabes por supuesto Carmen Carmen enfermera del cero súper súper apañado gracias gracias bueno más mensajes Begoña desde el equipo de Málaga se contacta con las gestoras de casos comunitarias a través de la gestora de casos hospitalaria de pediatría que forma parte del equipo de cuidados caliativos ¿vale? contestando un poco a lo que planteabais antes Noelia muy de acuerdo con Nieves ah sí Carolina contestaba que sí que se refería a la plataforma de continuidad a la de cuidados caliativos en relación con eso pero la gestión vale y ya no hay más mensajes en el chat entonces ¿alguien más quiere participar de Viva Voz? ¿alguna otra pregunta? ¿reflexión? ¿petición? ¿commentario? ¿no? pues entonces sí que mis vosotras Ana Rosario decir algo para cerrar Muchas gracias Nada que gracias por el interés que a nosotros nos encanta difundir yo me tiré hablando dos días pero es verdad que quisimos limitarlo pues bueno porque tampoco queríamos hacernos muy pesados y queríamos además dejaros con ganas de más y seguir con las siguientes sesiones que es verdad que estamos trabajando que esto ha avanzado el último año María lo sabe y que va a avanzar entonces va a haber creemos que va a aumentar los recursos yo soy optimista no estaría yo aquí vaya no me gusta estar frustrada toda la vida y bueno y nada agradeceros a todos a ver y esperamos que vaya sirva yo voy a aprovechar para hacer una pregunta pero no a vosotras dos Ana y Rosario sino a todas las personas a las todavía 66 personas que estáis asistiendo hombre Sole te has arreglado la cámara muy bien que mirad como os he dicho antes estábamos planificando una serie de sesiones en relación con este tema bueno nos hacemos una propuesta pero obviamente sois personas todas las que os habéis conectado con mucho interés en el tema me gustaría que comentar eso que dices y que ahí te diga porque si no en el chat y si no cuando os pasen la encuesta de satisfacción después de esta sesión que os llegará una encuesta de satisfacción sobre qué aspectos concretos de la atención en cuidados paliativos pediátricos os gustaría tener más información o más formación en este formato que estamos haciendo de sesiones corta, dura y media o si nos planteamos hacer algún curso cuáles son esos temas esas necesidades formativas que tenéis en este tema concretas pues cómo esta medicación para esto o para esto o avances en sedación paliativa o lo que sea lo que las dudas que tengáis no sé si alguien quiere directamente ya si queréis sabéis ni que lo ir diciendo no para responder ahora pero sí para tenerlas en cuenta para ir organizando formaciones en relación con esos temas por ejemplo a ver bueno solo te da las gracias y también dice comunicación con los padres y con el niño vale muy bien ¿alguna más? bueno ya os digo que no tiene que ser ahora sino lo que se os ocurra por favor pero pensarlo porque nos sería de ayuda para enfocar la formación de una forma que realmente resulte mucho más utilidad en la encuesta de satisfacción que os llegará en la encuesta sobre la sesión al final siempre preguntar sobre qué otros temas quieres sedación paliativa pediátrica vale sobre sedación paliativa teníamos prevista a forma sesión me gustaría me gustaría me gustaría mucho María hacer al menos una sesión de conceptos porque porque la mayoría de la gente que no está metida en esto realmente no sabe de qué hablamos cuando hablamos de niños con necesidades paliativas de qué tipo de cuidados la sedación paliativa que les preocupa mucho a la gente que no se relaciona con esto pues muchas veces no hace falta porque de lo que estamos hablando es de control de síntomas y muchos de nuestros pacientes pierden la conciencia antes de fallecer y no hace falta sedarlo porque se seda naturalmente en fin conceptos lo que ha dicho Ana en algún momento que un niño en cuidados paliativos no significa adecuación de medidas que adecuación de medidas no significa sedación paliativa muchas cosas que realmente no se sabe cuando uno no está en esto pero que después tienes que tocarlo porque te avisan y tienes que ver a los pacientes ese tema me parecía importante genial pues ya sabes que es muy peligroso que vosotras mismas pero pocas cosas ya sabes no ha pasado no ha pasado ya sabes a quién le va a tocar me encanta me encanta así que estupendo gracias pues ya hablaremos a ver en el chat venga que se está animando a la cosa sedación paliativa ya lo he dicho estaría interesante repasado los fármacos y dosis para sedación paliativa eso estará dentro de esa sesión estaría genial luego planificación de voluntades anticipadas vale muy bien control de síntomas más habitual de ahí la preocupación por su vale bueno pues como os digo más propuestas en la encuesta y entonces por mi parte bueno ya vosotras habéis agradecido yo también volver a agradeceros a vosotras dos Ana y Rosario muchísimo la propuesta de esta sesión y el haberla efectuado agradecer a todas las compañeras de otros recursos avanzados de paliativos que también han participado y agradecer muchísimo a toda la gente que os habéis conectado hoy y a toda la gente que había tenido interés había más gente más inscripciones quedan muchísimas y bueno deciros que vamos a continuar que es un tema fundamental y que vamos a continuar haciendo sesiones vale intentaremos ir intercalando con los otros temas que tratamos pero intercalando sin dejar el tema para nada también deciros que en la web tenemos una de momento pequeña sección de cuidados fallidos celiáticos pero que también es objetivo de este año mejorarla y meter ahí mucha más información que os resulte de interés así que en próximas sesiones también a ver si hemos podido avanzar y os daremos ese enlace en la web donde podráis encontrar más información manejo variativo de signos y síntomas de disconfort principales problemas vale venga genial van llegando pues ya os digo seguir transmitiendo nos ideas e intentaremos la respuesta problemas respiratorios genial muchísimas gracias lo dejamos aquí y problemas digestivos lo dejamos aquí y hasta la próxima gracias y buena tarde chao chao neurológico muchas gracias esto se ha animado adiós gracias Gracias.